La mañana de este viernes vecinos de la colonia Higuerilla, el Manolete, el DEAM, se enfrentaron contra policías de Guadalajara debido a que los ciudadanos se oponen a la construcción de un vaso regulador en el interior del parque ELDEAM. La discusión inició tras la petición de los vecinos de conocer el proyecto, pero ninguna autoridad acudió a explicar lo que se realizaría en el interior del parque. Habla Mario Gómez, vecino de la colonia ELDEAM. Las personas que vinieron ayer a darnos un mensaje, el señor Salvador Caro Cabrera, de decirnos que la obra sí va a ser sí o sí, aunque no existiera un proyecto, aunque no existiera un proyecto formal, que lo pudiéramos ver todos los colonos. Hablan de 500 familias que están afectadas por la colonia Manolete, pero habemos muchas otras familias que estamos afectadas también de la zona Higuerillas y zona Nogalera. No queremos un charco de aguas negras más grande de lo que tenemos. El ánimo de los vecinos explotó cuando una grúa y maquinaria pesada inició con la extracción de los árboles, mientras que policías de Guadalajara se entrelazaron entre las manos para evitar que los ciudadanos se interpusieran entre los trabajadores de la empresa. Antes del enfrentamiento, la supervisora Zaira Franco, de la policía de Guadalajara, tuvo un diálogo con los vecinos, pero no aceptaron las condiciones. Aquí parte de la plática con los ciudadanos inconformes. Es una obra que ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo por parte de varios municipios y por parte de varias autoridades. Esto ha sido a petición de 500 familias de varias colonias que año con año han tenido inundaciones. Por eso se está haciendo y se está llevando a cabo esta obra. De momento lo único que les podemos decir a los ciudadanos que si siguen entorpeciendo las labores, se va a proceder conforme al reglamento. Momentos después se registró el primer enfrentamiento, donde policías de Guadalajara con el grupo de guardabosques utilizó caballos para repeler los empujones de los manifestantes. Tras el enfrentamiento, dos grupos de medio centenar de personas bloquearon intermitentemente la lateral de Lázaro Cárdenas, donde mostraron cartulinas en contra del trasplante de los árboles. Las imágenes son de Eduardo Fierro, señal informativa Henry Saldaya. ¡Gracias!